Un hombre que atacaba públicamente a la Virgen María, odiaba a la Santa Iglesia Católica, llegó inclusive a comprar un cuchillo para matar al Papa. Entretanto, cuando menos lo esperaba, ella apareció. En este podcast te contamos la impactante historia de la Virgen de la Revelación. Acompáñenos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por Radio Luz y por las otras plataformas por las que va a salir este programa. Sean bienvenidos una semana más a Salve María con los heraldos del Evangelio. Este programa que hacemos desde El Salvador, desde los estudios de los heraldos del Evangelio de El Salvador, con mucho cariño para todos ustedes. Y que cada semana nos reunimos, ya sea con algunos de los hermanos, sacerdotes, para hablar de temas que enriquezcan y fortalezcan nuestra fe. El día de hoy es una alegría contar, como es costumbre, ya con nuestro queridísimo Padre Íñigo Abad. Salve María, Padre Íñigo. Salve María, hermano Sebastián. Una alegría nuevamente poder estar aquí, en esta sala aquí con usted, grabando el podcast, y estar acompañando a cada uno de ustedes. Padre, hoy vamos a hablar de un tema que podemos decir que no es fácil de abordarlo. No sé si antes podemos mandar un saludo para... Sí, claro, Padre, lo que usted quiere. Usted es el dueño de este programa, Padre. Yo había comentado también que había una persona de... Ah, sí, pero si quiere usted mande su saludo primero. Sí, no, que estuvimos en Semana Santa en Guatemala ya hace algún tiempo, unas dos semanas. Pero que es impresionante cuántas personas nos siguen, nos quieren también. Y realmente fue emocionante ver a tanta gente de otros países ahí, también tanto en Guatemala como también gente de Costa Rica, de Colombia, de Honduras, que nos saludaron con un cariño, un énfasis, una alegría que sorprende a uno. Como que aquí en cuatro paredes, para Dios, consigue llevar esta sala para un montón de gente. Y de verdad que es emocionante ver cuánta gente nos sigue, nos quiere. Entonces, un saludo inmenso para todas esas personas que nos encontramos allá, pero también para todos ustedes, también especialmente por España también. Claro, mucha gente manda saludos. Claro, claro. Y desde España también, un saludo enorme a todos también. Padre, miren, me piden aquí un saludo, ya que usted me da la oportunidad. Una persona que, como le he comentado antes, es fundamentalista, fanática de nuestro canal y del programa especialmente. Ella va a cumplir años, el día 30, y va a cumplir 21 años. Se llama Roxana Milagros Campos y ella es de Perú, así que aprovechamos para saludarla aquí y muchas gracias por estar siempre pendiente de todo lo que el padre Ñigo aquí enseña con mucho cariño. Así que, bueno, la sección de saludos ya la damos por concluida. Y padre, le comentaba que, bueno, vamos a tocar un tema que es un tema difícil de abordar porque, bueno, todo lo que son apariciones de Nuestra Señora, de Nuestra Señora de los Santos o revelaciones que son privadas, evidentemente, pues la iglesia es muy cauta a la hora de dar una aprobación. Evidentemente, se estudia lo que es la vida del vidente, lo que es el mensaje que Dios, la Santísima Virgen, vienen a transmitir al mundo. Y, digamos, especialmente el bien que estos mensajes o que estas apariciones hacen en los fieles, ¿no? Las conversiones que esto provoca o los desvíos que pueden provocar. Entonces, la iglesia por eso es muy cauta, ¿no? Pero hay un mensaje que se dio, que recibió una persona que vamos a comentar ahorita más adelante en Italia que este mensaje está cumpliendo unos 76 años más o menos, ¿no? Y que es un mensaje de una actualidad impresionante, ¿no? Un mensaje que tiene mucha relación con todo lo que ha dicho por Nuestra Señora en Fátima, por todo lo que ella ha dicho en la Salet también, que es otra aparición interesantísima que podríamos hablar en otro momento. Y que viene como que a dar un énfasis especial a este mensaje de conversión, de cambio de vida y de advertencia para la humanidad, ¿no? Que, bueno, además de ese mensaje especial, toda la vida del vidente es verdaderamente una novela, una película que es increíble, impresionante todo lo que ha pasado con él. Entonces hoy vamos a hablar de esa aparición que es de Nuestra Señora de la Revelación, una aparición dada en Italia, se dio en Italia a Bruno Cornacchiola, ¿no? Sí, exacto. Que usted ya nos va a contar quién era Bruno Cornacchiola, padre. Somos todo oídos. Con muchísimo gusto. Bueno, hermano Sebastián, la verdad es que esta aparición de Nuestra Señora, la Virgen de la Revelación, después vamos a explicar qué significa, por qué se llama así la Virgen de la Revelación, pero es, como usted dice, es impresionante. Tanto la historia antes de la aparición y cómo ella apareció, pero después también son muchas apariciones, ¿no? Creo que es un total más o menos de unas 60 apariciones. Porque comenzó en 47, pero Bruno Cornacchiola falleció en 2001. Y hace poco antes de su muerte continuaba teniendo apariciones y con mensajes proféticos muy impresionantes. Están muy unidos a Fátima. Apariciones de la Virgen y sueños proféticos también. Sueños proféticos también tuvo, sí. Que eso es un tema también interesante hablarlo. ¿Cuándo saber que un sueño es de Dios verdaderamente o que un sueño es algo que es del demonio? Es difícil discernirlo, pero bueno, nos desviaría un poco. Pero estos sueños que él recibía eran muy relacionados con lo que la Virgen le decía en las apariciones, ¿no? Sí, exacto. Y como decíamos, está muy unido a Fátima. Inclusive, vamos a hablar después. Pero hubo una aparición conmemorativa de la primera aparición. Hubo un milagro del sol también, como en Fátima, como en la sexta aparición también. Y después, dos años después, hubo otro milagro del sol. Y todo el mundo lo vio. Claro. Contra testigos, contra hechos no hay argumentos. Si la gente lo vio, la gente lo vio. No se puede decir otra cosa. Ahora padre, ¿y por qué será que es, quizá diríamos, tan desconocida? Sí, eso es lo que le quería comentar, que es muy desconocida. O sea, yo particularmente me enteré hace unos seis meses, siete meses más o menos. No la conocía. Muchos otros la conocerán. Pero inclusive en internet uno busca, sale información, ¿vale? Pero no es tanto cuanto muchas otras apariciones y muchos otros temas. Y realmente parece que está como un poco, no digo escondida, pero tiene que ser revelada, ¿no? Como la Virgen de la Revelación parece que nosotros tenemos también el deber de revelar esa aparición. Pasa que también el contenido del mensaje es tan fuerte y toca directamente, vamos a decirlo así, al clero, ¿no? Que es difícil también aceptarlo de buena manera, ¿no? Sí. Lastimosamente. Yo me acuerdo que yo sí lo había escuchado antes, me lo había contado el padre Ignacio Almeida, que él vivió en Roma. Vivió muchos años en Roma. Y él nos hablaba de una aparición que había cerca de la Basílica de las Tres Fuentes, de la Iglesia de las Tres Fuentes. Que es ahí donde se dio y nos contó un poco la historia y del mensaje y bueno, y ahí más o menos se investigó un poco. Pero sabe eso que usted escucha y se lo va pasando. Pero cuando usted me levantó el tema y que fue justo cuando estábamos hablando de hacerlo o no hacerlo por la, justamente por lo complejo, la dificultad. Fuimos a ver y era justamente el día de las apariciones, de la primera aparición. Cuando estábamos aquí en esta sala, hablando sobre qué programa podríamos hacer para las próximas semanas, era un 12 de abril. Y es justo el aniversario de fallecimiento de nuestro querido padre Gonzalo. Exactamente, sí. Entonces estábamos pidiendo una señal para nuestra señora si era el caso de hacer este programa o no. Y ahí hablando, ¿será que es el caso? Porque es un poco complicado y tal. Y de repente nos acordamos, ¿pero qué día es hoy? Nos 12 de abril, es el cumpleaños del padre Gonzalo, el aniversario de muerte del padre Gonzalo. Ah, sí, vale. Y ahí vemos el texto aquí. Entonces es el día de la aparición de a Bruno Cornaquiola. Y lo tomamos como una señal. Sí, claro. Y si Dios nos dio esas señales, ¿por qué tenemos que hablar sobre esto? Así que bueno, padre, ya, no le interrumpo más. Vamos. Bueno, entonces Bruno Cornaquiola nace el 9 de mayo de 1913. Interesante que él nace pocos años antes de Fátima también, ¿no? Nace cuatro años antes de Fátima, ¿no? También cuando el padre Pío, en esta época, 1913, ya tuvo algunas visiones de, que lo hemos hablado en otros programas también, de lo que podría ser el tercer secreto de Fátima. Entonces, en este año que él nace, también se relaciona todo con Fátima, el padre Pío. Es muy misterioso. Nace en Porta Metronia, en Roma. Y él, pues infelizmente, tenía un ambiente familiar muy complicado. Su papá era alcohólico y varias veces estuvo en la cárcel. Entonces, claro, él no se formó en un ambiente muy sano, muy católico. Y él ya, en los primeros días de infancia, todo, como que ya se desvió bastante por no ver los ejemplos, ¿no? Porque el papá es un representante de Dios, ¿no? El papá tiene que dar como que ser una imagen de Dios en la familia. Y la mamá es una imagen de Nuestra Señora. Claro. Si el niño ve a una mamá desastre y un papá desastre, se le quiebran, se le rompen el relacionamiento con Dios o con Nuestra Señora si no tiene una gracia especial, ¿no? Claro que sí. Entonces, su papá era así, su mamá también lavaba la ropa para las personas, para sustentar, pero a veces también caía en el acorismo. Entonces, él, pues nace en ese ambiente, creo que eran unos cuatro hermanos, y hace la primera comunión a los 14 años. Pero justo después de la primera comunión, ahí sí ya él entra en muchos pecados. Dice aquí el texto que entró en una vida mala, realmente de juventud y de pecados. Y también una ideología adversa a la religión católica, que eran partidos de izquierda. Y de tal manera se convence del partido de izquierda, del comunismo, que ese partido de izquierda en Roma le convence o le pregunta si quiere ir a luchar en España del lado de los comunistas contra los católicos. En realidad estaba viendo en el propio libro aquí, que cuenta la historia también, las tres fuentes de Sabero Gaeta, que es el principal autor sobre este tema aquí de la Virgen de la Revelación. Él cuenta que en realidad él fue de infiltrado en las tropas fascistas católicas, digamos, más o menos, ¿no? Porque algunos eran católicos, solo que el fascismo también estaba completamente equivocado, ¿no? Sí, desviado, claro. Era el nazismo en España, ¿no? Y... pero él se infiltró en esas... había muchos comunistas infiltrados, ¿no? Y él se infiltró para, en el fondo, matar desde dentro, o sea, hacer todo... Traiciones, sí, traiciones dentro del partido. Entonces era una persona mala. Y él va a Zaragoza y en Zaragoza conoce a un pastor, a un alemán protestante, se llamaba Otto. Y ese alemán protestante le... no existe la baja cerebral, digamos, pero él, por así decirlo, le convence completamente de que la Iglesia Católica es una enemiga, de que la Virgen es una enemiga, de que el Papa es un enemigo. Y él nace en él un odio, que ya tenía un poco antes, pero mucho mayor en este momento, contra el Papa, contra Nuestra Señora y contra la Santa Iglesia Católica, contra los sacerdotes, los religiosos, de una forma descomunal. A tal punto que en un momento que él está en Toledo, él compra un puñal y él dice, él lo cuenta en este libro, él lo cuenta de sí mismo. Nació un odio en mí cuando escuchó a ese alemán protestante hablar sobre él, porque ese alemán decía que el Papa era la bestia del Apocalipsis. Imagínense qué barbaridad. Y decía que él hacía de todo para pagar las guerras, para causar el caos en la humanidad y todo eso. Y eso es una pura mentira, evidentemente. Y él nace un odio completo dentro de su corazón para matar al Papa. Y él compra en Toledo un cuchillo y manda a grabar una frase que es muerte al Papa. Y cuando él vuelve a Roma, el plan, su plan, y aquí entra lo impresionante, era en algún momento, que él sabría cuándo, no podía hacerlo así que llegó, pero era matar al Papa. O sea, su ideal de vida era ese. Era ese. Era acabar con el Papa. Y perseguir a la Virgen. Qué impresionante. O sea, lo mismo que Lutero quería hacer en su época. Que era desprestigiarlo a la iglesia, atacar a la iglesia y especialmente a la figura del Papa. Exacto. La autoridad del Papa. Recordemos que, claro, hay muchos, como le llaman hermanos, entre comillas, protestantes, que son personas de bien comprensivas, aunque están en el error. Sabemos que están en error en materia doctrinaria, porque sabemos que solo existe una iglesia católica apostólica romana. Es la verdadera, la que fundó Cristo, no fundó otra. Pero son personas que se puede hablar, se puede conversar. Pero entre tanto, el fundador de los protestantes es Martín Lutero. Y eso lo hemos hablado en otro programa. Si quieren, después lo pueden ver también. Martín Lutero tenía un odio al Papa brutal. O sea, la nota tónica de la vida de Lutero fue querer matar al Papa también. Si no físicamente, era espiritualmente. A tal punto que él mandó grabar en su epitafio, cuando muriese, esta frase, que era así. Papa, yo durante mi vida fui tu peste, y en mi muerte seré tu muerte. La frase, y un montón de cosas horrorosas que decía contra el Papa, contra la iglesia católica. Y ahí vemos que de ese árbol nació ese fruto, ¿no? Claro. Porque él se alimentó de toda la parte protestante, y él tenía ese odio al Papa, ¿no? En fin, llega a Roma, y la mujer, ya se había casado, recién casados, estaba esperando un hijo antes de que él viajase a España. La dejó embarazada, no se importó con el niño, lo que importaba para él era matar católicos. No sé si lo llegó a hacer, pero él se infiltró dentro para hacerlo. Y cuando vuelve a Roma, lo normal de un papá es querer ver a su niña que no conocía. A él no le importaba. No le importaba ver a la niña, lo que importaba era traicionar, o sea, atacar a la religión católica e intentar matar al Papa, y atacar a la Virgen. Y le comienza a hablar a su mujer, dice, te tienes que hacer protestante como yo, la iglesia católica es una mentira, y la mujer era católica, muy católica. Dice, no, no puedo hacerme, era adventista él, ¿no? No puedo hacerme adventista porque yo soy católica. Y la maltrataba, la bofeteaba todos los días. ¡Guau, qué barbaridad! Él cuenta, él mismo cuenta. Bruno Cornaquiola, una vez le dio un puñetazo tan fuerte que le partió el labio a su mujer. Y la mujer, claro, no porque se justifique eso, evidentemente, porque siempre hay una grasa hasta de martirio, ¿no? Nunca se puede abandonar la fe por riesgo de muerte o maltrato. Claro, no es justificable, pero es hasta cierto sentido comprensible. Explica, pero no justifica. Exactamente. En una situación así de maltrato, de mismo poniendo en riesgo la vida, claro, ceder para el instinto de conservación, pues lo lleva a eso. Pero vean qué interesante, ella siempre confiaba en que habría una solución, ¿no? Y entonces le hace prometer. Dice, vale, entonces, ya que no aguantaba más, le dice, yo me voy a convertir, pero solo después que hagamos juntos las comuniones de los nueve primeros viernes de mes, que es en alusión a la... A la aparición del Sagrado Corazón. A Santa Margarita. A Santa Margarita María Alarcóquen para el Emunial, que le promete a ella la gran promesa del Sagrado Corazón, que quien comulgue los nueve primeros viernes de mes, salvara su alma. O sea, Dios le dará las gracias para no condenarse. Morirá con sacramentos y con penitencia final, o sea, morirá arrepentido. Qué impresionante. Es impresionante. Y hay un montón de testimonios, como hablamos también en otro programa que... Sí. Y la esposa Yolanda lo convence. Lo convence. De esa forma. Y lo hace. Y lo hace seguramente en pecado mortal. Y vas a ver en qué situación, ¿no? Odiando al Papa, odiando a la Virgen, pero lo hace para atender a su esposa. Y pasan los nueve meses y la esposa le había dicho que después de los nueve meses ella sería protestante. Y los dos entonces se bautizan en un río cualquiera ahí. Tal vez el Tiber, no sé. Un charco cualquiera. Un charco cualquiera. Y se bautizan en la religión adventista. Y el hombre tenía tanto fuego de hacer las cosas. Después vamos a ver que se parece mucho a San Pablo, ¿no? Por varios motivos. Pero tenía tanto fuego que en el partido que él estaba de izquierda, perdón, era una asociación creo que de laicos, adventistas o algo así, había 15 miembros. Con él, él va a conseguir en poco tiempo multiplicarlo a 150. O sea, muchísimos más. Era un apóstol del mal. Un apóstol del mal. Sí, del error. Y siempre fomentando el odio a la Virgen, el odio al Papa, el odio a la Iglesia Católica. Y un día esa asociación de juventud misionera adventista, creo que se llamaba así en Roma, le pide que preparase una conferencia para el 13 de abril de 1947. Me parece que era... Sí, creo que es la fecha, ¿no? Sí, 1947. Él tenía 34 años, o 33, 34 años en esa época. Y él decide prepararla, pero era una otra época, ¿no? Cuando la persona va a preparar una conferencia, se va a un bosque, a un prado, no sé, a un lugar para... O a una biblioteca también, a buscar fuentes y cosas así. Sí, sí. Pero hoy en día todo es virtual, así chat GPT. Le pide a la inteligencia artificial que se lo haga. Y él tenía ya tres hijos, además de la hija que había nacido en su ausencia. Tenía dos hijos más. La primera que se llamaba Ísola, el segundo Carlos, me parece, o algo así. Y el tercero Jean Carlos, me parece. Jean Franco, Carlos y Jean Franco, exactamente. Y estaba esperando el cuarto hijo ya. La mujer estaba embarazada nuevamente. Y él coge a los hijos para que pasen un poco y se va en un autobús a esa región de Trefontane, donde está la abadía de una abadía, una iglesia en la cual es el mismo lugar. Ahí en ese lugar murió San Pablo. Y Trefontane es porque cuenta la tradición, y es verdad, lo sabemos porque nos lo dice nuestro corazón, nos lo dice la fe, nos lo dice la tradición, que cuando cortaron la cabeza a San Pablo, como era ciudadano romano, la pena capital para él era la decapitación, el cortarle la cabeza. Y cuando le cortaron la cabeza a San Pablo, la cabeza como que rebotó tres veces en tres lugares como que un poco distantes, y en cada lugar nació una fuente, un manantial, en los tres. Y creo que hasta hoy en día existen, me parece, los tres manantiales, las tres fuentes, y por eso se llama Trefontane, tres fuentes. Y estaba muy cerquita de ahí, en un lugar que en realidad él conocía ya, porque ese lugar era un lugar de pecado. Un lugar pésimo ya en la época. Un lugar pésimo, tanto de inmundicia, tal vez de basura, cosas así, pero también mucha gente alcohólica iba para allá, y otros pecados también, de impureza, de carne. Entonces él conocía de su juventud, y como que se sentía en su ambiente, por así decirlo. Y se fue allá, y él se sentó debajo de un árbol, con la Biblia protestante, que es muy diferente de la católica, bueno, bastante diferente porque le robaron un montón de... Sí, 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 de libros. Le robaron libros así, a conveniencia. Exactamente. Y él estaba preparando la conferencia que era para atacar los dogmas marianos, principalmente la Inmaculada Concepción, y creo que también la Virginidad Perpetua. Y estaba buscando en la Biblia como que frases para la conferencia al día siguiente, decir que la Virgen no era Inmaculada y no era Virgen. Y él estaba metido en todo eso, fomentando su odio debajo de un árbol. Y los niños, los tres niños, estaban jugando a la pelota. Y en cierto momento, uno la tira bastante fuerte, y la pelota se va para un lugar, y no la consiguen encontrar. Y ahí como son niños, le piden ayuda al papá. Dice, papá, ¿qué hemos perdido la pelota? ¿Nos ayudas? Y él deja el libro, el cuaderno ese que tenía, y se va a buscar la pelota. La encuentra, y él comienza a jugar con los hijos. Eran las cuatro de la tarde, más o menos. Y comienza a jugar con los hijos, y en cierto momento, él mismo tiene la pelota tan fuerte, pero decía que era una cosa misteriosa, que era un vuelo así de la pelota, que nunca había pasado eso. Fue demasiado alto para... Y ahí uno ve la mano de un ángel, como que ya preparando lo que iba a suceder en breve. Y él, como se había perdido la pelota, le va a buscarla, y deja a los tres hijos. Y ya les dije que después de coger la pelota se iban a ir. Entonces les dice, bueno, al segundo hijo, que era Carlos, que quedase recogiendo las cosas, que había ido por ahí para después ya poder salir. A su hija, que tenía 10, 11 años, que cojese unas flores para la esposa. Curioso, que a pesar de un hombre tan así, después tenía unos gestos bonitos así, de regalar flores a su mujer. El mal absoluto no existe, digamos. En algún momento algo de bien. Sí, sí, sí. De la persona, claro. Y al tercero, que era el más pequeño, tenía 3, 4 años, creo que se llamaba Gianfranco, le pide que se quede en el lugar, porque claro, un niño con 3 años siempre va para otro lugar y se pierde, ¿no? Y como el papá tenía que ir lejos para coger la pelota, dice, tú te quedas aquí y no sales de aquí. Ah, sí, sí, vale. Y cuando él se aleja, ya no los ve, comienza a hablar con Gianfranco, con el pequeño, para ver si está todavía ahí. A gritarle. A gritarle. ¡Eh, Gianfranco, estás ahí! Sí, estoy aquí, papá. Ahí se ve un poco más. ¿Continúas ahí? Sí, estoy aquí. La tercera. ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Ahí la cuarta. Gianfranco, ¿estás ahí? Silencio. ¿Gianfranco? Silencio. Y ahí dice, no, ha pasado algo, ¿no? Y decide volver y cuando ve a su hijo pequeño, que estaba solo, los otros dos estaban en otro lugar haciendo otras cosas, él ve que su hijo está de rodillas, clavado de rodillas con las manos puestas, mirando fijamente para un lugar, que era una gruta. ¡Wow! Y dice, ¿qué está pasando aquí, no? Y ve a la gruta, no ven, él no ve nada, y su hijo pronunciaba estas palabras tan bonitas. Decía, bella señora, bella señora. Y ahí en eso llega la hermana, o sea, la hija mayor, la hermana del pequeño, y cuando entra en ese lugar, también mira para la gruta, cae de rodillas y comienza también a exclamar, hermosa señora, bella señora. Después llega el tercer hijo, se queda así, ¿qué está pasando aquí? Mira para la gruta, ¡paf! Cae de nuevo de rodillas, de rodillas y bella señora, bella señora. Y dice, esto aquí es un juego, ¿no? El papá, Bruno Cornacchiola, comienza a decir, no, están jugando conmigo, lo han preparado para que juegue conmigo. ¡Te para de jugar! Y los niños, bella señora, bella señora. Ahí los intenta levantar y estaban como plomo, estaban pesados como plomo, no consigue levantarlos. A él, pensando que era una cosa del demonio, a él pide ayuda al único que amaba, digamos que era Dios. Dice, Señor Dios, Dios mío, ayúdame, sálvanos. Y en ese momento, ahí sucede una cosa impresionante. En ese momento, él se queda medio ciego, pierde la visión de todo y como que entra en otra realidad y él ve apenas dos manos, puras, blancas, limpísimas, que llegan hasta sus ojos y tocan en sus ojos y le suben así. Y en ese momento, como que le quitan un velo o una costra que él tenía en sus ojos, que no conseguía ver la realidad espiritual. Y cuando se lo quitan, ahí ve muchísima luz, una sensación de bienestar y cuando pasa un poco esa luz, ahí ve a Nuestra Señora. ¡Qué impresionante! Hay el ca de rodillas. Hay el ca de rodillas. Y ahí ve que realmente era una bella señora que ella aparece vestida con una túnica, curioso que también con un manto verde, como si fuese un velo, pero ese velo llega, hace de manto también y llega hasta los pies. Y con la Biblia en las manos. Con la Biblia en las manos, con un cinturón, con una faja rosa, de color rosa y con una Biblia en las manos. Y por eso se llama, lo mostramos aquí. Para los que nos acompañan por el canal, lo pueden ver. Aquí está. Y con una Biblia en las manos, ¿por qué? Y ahí entra el nombre de Nuestra Señora de la Revelación, porque la Biblia es el libro de la revelación. La revelación por excelencia, claro. La revelación de la palabra de Dios. O sea, Dios reveló todo lo que es necesario para la salvación, está en la Biblia. Y Nuestra Señora como que le muestra la verdadera Biblia. Claro, y justamente Él estaba utilizando la Biblia adúltera para atacar los dogmas de la Virgen. Nuestra Señora como que viene a rebatirle o a argumentarle con la Biblia de que ella sí es verdaderamente lo que nosotros los católicos creemos y lo que los papas a lo largo de los siglos han, digamos, han dictado como dogma que debemos creer. Muy interesante. Súper interesante. Yo tengo la frase de lo que le dice aquí Nuestra Señora. Exactamente. ¿Quiere que lo lea? Claro. Es que son muy bonitas las palabras y muy fuertes. Es impresionante. Dice, soy la que está en la Trinidad Divina. O sea, esto es súper interesante. Súper interesante. Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Ella está insinuida dentro del plan salvífico de Dios en la creación. Exacto. fuera completamente de lo común. Es contra los protestantes. Claro, claro. Los protestantes dicen que es una mujer común. No es una mujer común. Está en la Trinidad Divina. Por eso, porque ahí está diciendo que ella es, bueno, la maternidad divina ya la está revelando ahí. Que es esposa del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Y que es el canal, el vehículo que utilizó Dios Nuestro Señor para venir aquí a la tierra a redimirnos. Exactamente. En fin, podríamos adelantarnos a otros dogmas, pero bueno. Después dice, soy la virgen de la revelación. Está lo que os explico de la Biblia. Tú me has perseguido. Ya basta. Perdón, solo una cosa interesante que me vino ahora. Revelación viene de, o sea, le revuelve, le quita el velo, ¿no? La persona consigue ver. Y es justamente lo que pasó con él, ¿no? O sea, él tenía un velo colocado y le quita el velo para que él consiga ver. Para que él vea la verdad. Para que él vea la verdad. Entonces le dice, ya basta. Entra en el redil. El juramento de Dios es santo. Los nueve viernes que hiciste antes de entrar en el redil de la mentira son los que te han salvado. Qué impresionante. Obedece a la autoridad del Santo Padre. Impresionante. O sea, un resumen de todos los errores que él estaba cometiendo y qué impresionante cómo nuestra señora le dice que por esos nueve primeros viernes esa promesa que tú hiciste, aunque fuese, como usted dice, padre, de mala gana o vas a ver en qué situación de espíritu, de alma, en pecado mortal, cómo Dios utiliza eso y él cumple sus promesas. El juramento de Dios es santo. Dios lo que promete lo va a cumplir. Y él se puede utilizar a veces mismo de oraciones quizás tan mal hechas o del sufrimiento de una esposa católica que quiere el bien de su esposo para convertir en una persona y llevarla al cielo y utilizarla para transmitir un mensaje impresionante. Es súper bonito ver por un lado como que Dios cumple su promesa y cuando él promete algo en una aparición como esa de Santa Margarita María Lacocque que él prometió a una persona que comulga nueve meses por eso que es importantísimo que todos lo hagan. Los nueve primeros viernes. Los nueve primeros viernes de mes todos comulguen porque es una garantía de la salvación. Nuestro Señor lo dijo así y Dios cumple la promesa como dice Nuestra Señora y usted mencionó aquí el juramento de Dios es santo. Él lo va a cumplir pero por otro lado también qué bonito que Nuestra Señora a ciertas personas tiene que ser súper violenta porque la única manera de convertir a ese hombre si hubiese parecido así hijo mío te amo mucho no había manera. Y usted ahí ve la relación de él con San Pablo porque San Pablo claro cuando Dios lo convierte lo enseguece lo tumba del caballo con una luz al igual que a Bruno Cornacchiola que él iba a buscar católicos a perseguir católicos para traerlos cristianos para traerlos a Jerusalén y matarlos respiraba odio amenazas de muerte y nuestro Señor Dios lo tumba del caballo él llega a Damasco a Siria ciego y ahí es que va a Ananías también por revelación de Dios a devolverle la vista y él pasa de ser un perseguidor de cristianos a ser el apóstol por excelencia exactamente impresionante que es más o menos lo que pasó con él en un lugar relacionado a San Pablo también que es el lugar de la muerte que impresionante por eso es Bruno Cornacchiola sin comparar eso no importa santidad no se compara en fin si es santo o no eso la iglesia lo va a estudiar y ya está pero sí que es verdad que es llamado el San Pablo del siglo XX porque lo mismo que San Pablo hizo contra nuestro Señor las mismas palabras que nuestro Señor le dijo a él pasó con Bruno Cornacchiola con nuestra señora que impresionante Bruno Cornacchiola no quería perseguir a nuestro Señor él amaba a nuestro Señor era protestante pero él quería perseguir a nuestra señora y no paraba y hablaba mal y justo el día anterior de hacer una conferencia de las peores que podría hacer para hablar mal de nuestra señora nuestra señora viene lo ciega le quita las escamas le dice ¿por qué me persigues? basta ya me estás persiguiendo basta ya basta ya y a él cae del caballo que impresionante espiritualmente o sea él se da cuenta cae de rodillas y ve a nuestra señora y se convierte es una gracia como decimos nosotros una gracia tumbativa que la persona es una gracia tan fuerte que se cae se tumba y que no hay como decirle no a ese tipo de gracias no hay como decirle que no cuando Dios quiere no hay forma una gracia operante que se llama también es que estamos pasadísimos estamos súper pasados pero viene todo el tema de los mensajes de nuestra señora que yo creo que vale la pena digamos comentarlos y mencionar también lo de la aprobación como está también para tranquilizar también a las personas porque es obligatorio creer en eso exactamente hay que explicar eso que dice la iglesia si yo no creo estoy cometiendo pecado mortal y me voy al infierno tranquilos ya el padre a la vuelta nos va a explicar en qué situación está la aparición de nuestra señora de la revelación si debemos creer o no y los mensajes fuertes que nuestra señora da para los días de hoy así que ya regresamos Salve María Salve María Salve María ya está disponible el nuevo libro de nuestra colección Vidas Ejemplares esta vez sobre Santa Faustina Kowalska contado para niños pueden comprarlo en Amazon haciendo clic en el link que está en la descripción no se lo pierdan aprovechen ahora Salve María Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heralos del Evangelio estamos el día de hoy con el padre Ño Babad hablando de la aparición de Nuestra Señora de la revelación que se dio en Roma hace 76 años a Bruno Cornacchiola en la primera parte hablamos ya un poco la historia del vidente comentamos cómo fue esa primera aparición esa conversión que él tuvo esa gracia tumbativa que recibió pero bueno mucha gente se estará preguntando bueno otra aparición más de la Virgen otro mensaje más y bueno y qué obligación tengo yo de creer en esto qué dice la iglesia de estos mensajes porque claro hay unas revelaciones bueno está la revelación por excelencia que son las sagradas escrituras la tradición y bueno y con eso nos basta y hay otras bueno otras apariciones y otros mensajes que diríamos que son sobrantes por así decirlo en qué situación están estas apariciones y qué necesidad o qué obligación tenemos nosotros de creer en ellas padre sí bueno estas apariciones no es no es como Fátima digamos que es una aprobación mucho más oficial las de Fátima y todo el mundo las conoce y ha habido tanto apoyo y tantas palabras de los papas también con relación a Fátima si bien que en el comienzo hasta Fátima también fue difícil aprobarlo después se vio que era una cosa extraordinaria y auténtica entonces todas las apariciones sufren bastante en esa materia de autenticidad de aprobación vale lo que dicen los que comentan esta aparición es que la iglesia no lo aprobó todavía oficialmente vale eso significa que una persona que no quiera creer que es verdad no peca puede pecar tal vez de falta de amor si siente una gracia que es verdad quizá una imperfección o sea puede ser una imperfección o si recibe una gracia exacto que le ayuda a mejorar en su vida espiritual y la persona lo rechaza y siente su corazón que es verdad y él lo niega porque no quiere decir no quiere ver lo que está aquí pues puede ser un pecado de amor de falta de amor a Dios pero no contra la unidad contra la definición dogmática de la iglesia no es un pecado como otros dogmas de fe que la iglesia ya definió propiamente como el dogma del infierno por ejemplo que existe el infierno una persona que niega que existe el infierno peca contra la fe y gravemente inclusive aquí quien niega que las apariciones son verdaderas pues no es que pegue contra la fe como decimos puede ser una imperfección de falta de amor porque siente su corazón porque siente su corazón que sea verdad pero si los comentaristas dicen esto que existe una aprobación tácita de la iglesia tácita significa en latín tacere es callarse o sea silenciosamente la iglesia aunque no se pronunció oficialmente diciendo que esto aquí es verdad sí o sí pero la iglesia a través de los papas dio su apoyo a estas revelaciones a estas apariciones a comenzar por el propio papa Pío XII que es el papa que estaba en esta época en Roma cerquísima de aquí evidentemente como era papa pues estaba en Roma las apariciones fueron en Roma y recordemos que él Bruno Cornacchiola quería matar al papa ese papa era Pío XII y dos o tres años después o poco tiempo después Bruno Cornacchiola pide una audiencia al papa Pío XII para contarle la historia y le contó todo lo que había sucedido e inclusive le entrega el cuchillo el cuchillo que estaba grabado muerto al papa se lo entrega en señal de arrepentimiento y Pío XII se queda impresionado y Pío XII aquí entra la aprobación tácita o implícita o sea no está clara pero sí está dentro explícita que está manifiestamente fuera todo el mundo la ve la iglesia se pronunció pero implícito es que la iglesia por dentro lo aprobó pero no oficialmente no está definido pero Pío XII le pide que difunda esa devoción que cuente su mensaje al mundo entero y Bruno Cornacchiola lo va a hacer va a dar a lo largo de su vida una vida larga hasta 2001 va a dar más de 7000 conferencias nosotros estamos programando el episodio 100 de los podcast imagínese llegar a 7000 o sea es muchísimo y no existía internet en esa época pero él hacía conferencias 7000 conferencias divulgando su mensaje y eso que extraña que no sea tan conocido porque él de su parte cumplió cumplió todo el esfuerzo que pudo para hacer esta difusión exactamente ahora y si el Papa Pío XII lo manda a difundir ese mensaje evidentemente el Papa había leído y había estudiado exhaustivamente por lo menos lo que hasta ese momento se había revelado el mensaje principal es el día el día 12 de abril que es el primero pero después hubo muchos mensajes posteriores que vamos a intentar leer algunos aquí muy fuertes relacionado con cosas apocalípticas también y castigos de Fátima también muy parecido con el tercer secreto pero realmente los papas lo acogieron entonces Pío XII el 5 de octubre que me llamó la atención que es el día de la muerte de Santa Faustina Kowalska también como que está relacionado a la Divina Misericordia también vea que interesante es lo que cuando sucede esto es el sábado de Pascua el sábado de la octava o sea por la tarde a las 4 de la tarde 4 y media más o menos ya estábamos en las vísperas del domingo de la Divina Misericordia eso sucede como celebrando el domingo de la Divina Misericordia que era el pedido que ya no se lo había pedido todavía no había sido instituido pero pero ya estaba celebrándose en el cielo exactamente por así decirlo por deseo de Dios y la aparición del 12 de abril de 80 que va a ser donde el milagro del sol que ya lo vamos a contar si Dios quiere dentro de poco también fue el sábado o sea las dos apariciones más importantes más importantes fueron el sábado de la octava de la Pascua que es la víspera ya se celebra el domingo de la Divina Misericordia interesante entonces el 5 de febrero la relación con Santa Fosina Kowalska muy curioso el 5 de febrero el Papio XII bendice una imagen que creo que es la que está actualmente ahí me parece de la Virgen de la Revelación y desde el Vaticano desde San Pedro del Vaticano se hace una procesión hasta la Basílica de ahí de Trefontane no sé si ya había algo construido ahí alguna hoy en día sí pero en la época tres años después no sé pero por lo menos basta ya y después van a construir una capilla ya Juan Pablo II permite también la construcción de un templo que por lo que entendí creo que todavía no está construida me parece pero es un proyecto para el futuro que le llaman Trefontane a la Virgen de la Revelación en el tercer milenio en el tercer milenio ese fue el título que el Papa San Juan Pablo II le dio a la aparición exactamente de Nuestra Señora de la Revelación del tercer milenio incluso cuentan que él siendo cardenal cuando estaba en Roma iba a rezar ahí sí bueno yo no pude estar pero los heraldos que han estado dicen que es muy bendecido muy bendecido hay un heraldo que me contó también que estuvo con un sacerdote que era encargado en la época de las apariciones marianas en el mundo entero creo que cuidaba de unas mil apariciones en esa época y él les llevaba con mucha frecuencia ahí y él que sabía un montón de apariciones porque llevaba las mil como que él daba su consentimiento y decía mire esto aquí es verdad y él sabía mucho esto aquí es verdad y ellos los heraldos que estaban ahí que hoy en día también están dicen que hay mucha gracia que realmente se siente mucha bendición una presencia muy fuerte de Nuestra Señora ahí interesante y Juan Pablo II el día de la misa de su agradecimiento por no haber muerto en el atentado que tuvo que hizo una misa creo que un año después o algo así él fue él fue atentado el 13 de mayo no recuerdo si fue 81 me parece que fue 81 por el turco Ali Akka que lo trata de matar justo el 13 de mayo y él un año después viaja a Portugal a llevar la bala que le habían sacado y él pone esa bala en la corona de la Virgen de Fátima en el santuario en Portugal un año después exactamente y él mandó también como usted iba a contar me parece mandó a hacer una misa o una ceremonia simultáneamente en el santuario él pide a un amigo creo que era un cardenal o un obispo un sacerdote no sé pero era de muchísima confianza como que diciéndole mira yo voy a estar yo voy a estar en Fátima porque tengo que estar y es ahí que pasó todo pero yo también quiero que en el santuario de la revelación de Nuestra Señora de la revelación también haya una misa en el mismo tiempo en el mismo horario agradeciendo a Nuestra Señora de la revelación por no haber muerto en el atentado impresionante entonces uno ve que los papás apoyaron apoyaron muchísimo esta devoción y hay una relación también evidentemente en cuanto a no sé el asesinato de algún papa alguna cosa así es muy interesante pero bueno padre si quiere porque entremos en el tema ya del mensaje si le parece si no sé si lo de las apariciones del sol lo contamos ahora o después si quiere al final porque quizá nos quedamos sin tiempo para el mensaje entonces no sé si usted quiere de repente yo veo que usted ahí tiene subrayado bastante pero la parte así más jugosa por así decirlo más importante la vamos leyendo con palabras textuales de lo que dice Nuestra Señora y usted va comentando algo perfecto y yo le voy interrumpiendo como siempre yo voy a leer aquí lo principal porque yo comencé a subrayar lo que era importante y era todo pero en fin lo que voy a contar sobre todo va a ser el primer mensaje que de alguna manera está todo contenido ahí lo otro es como que desarrollar el tema los otros mensajes por más que son muy importantes si da tiempo de contar algo lo contaremos pero primero son varias frases impresionantes recordemos que Nuestra Señora le habla durante una hora y veinte a Bruno Cornacione en ese momento contando el mensaje de la Virgen de la Revelación es una hora y veinte de palabras de Nuestra Señora Nuestra Señora hablando todo el tiempo sí creo que sí y claro él no consigue escribir en ese momento pero él recibe todo y en ese momento como que se queda no en blanco así pero bueno sí y ahora qué cuando llega en casa Nuestra Señora le inspira las mismas palabras como si fuese un play una cinta así no sé hoy en día cualquier cosa de un vídeo le coloca un play aquí y él comienza a escuchar nuevamente todo lo que Nuestra Señora le dijo que eso es una cosa que sucede dicen que sucede mucho con los místicos que ellos escuchan un mensaje y después interiormente también lo lo consiguen escuchar nuevamente están en un estado de recogimiento exactamente y él en ese momento él escribe ese mensaje y siempre que va a tener una revelación lo va a escribir él entregó también todo esto para el Vaticano y pues el Vaticano lo va todavía lo está lo está probando lo está juzgando pero él tuvo una copia también y esa es la copia que inclusive este autor Savero Gaeta pues tuvo acceso a esos manuscritos y él publica lo que está escrito en las copias pero eso que vamos a decir también está en el Vaticano el primer mensaje dice así son 30 páginas pero no vamos a leer las 30 evidentemente los puntos más importantes son los siguientes aquí ya son palabras de Nuestra Señora y lo que usted decía del clero y todo eso dice así los pastores del rebaño no están cumpliendo con su deber demasiado mundo entró en su ánimo para dar escándalo al rebaño y desviarlo del camino fuerte impresionante o sea Nuestra Señora quejándose de de la situación del clero del apego al mundo y del desvío de lo que ellos deberían enseñar que es muy relacionado con el mensaje de la salete también que Nuestra Señora llora y dice algo bien fuerte de que el clero sería una cloaca de impureza y es lo que vemos hoy en día o sea de muchos ambientes no son todos nunca se puede generalizar jamás hay sacerdotes santos que en día están si no la iglesia perdón es que la iglesia tiene que sobrevivir y sobrevivir en la santidad pero lastimosamente por muchas influencias negativas pésimas del mundo del mundo como dice aquí Nuestra Señora mucha infiltración en los seminarios también sí el comunista este Bruno Conaqueola se infiltró en las filas ajá sabía cómo funcionaba eso claro entonces en fin continuamos mira qué impresionante cómo se relaciona con Fátima antes de que Rusia se convierta porque Nuestra Señora dijo que Rusia se convertiría antes de que Rusia se convierta y deje el ateísmo va a desatar una tremenda y severa persecución oren se puede detener eso es lo que dice imagínese no sé estamos en una situación muy complicada ya hace un año así que estamos en un compás de espera qué va a pasar Nuestra Señora en otro momento habla de la guerra nuclear qué impresionante en otro mensaje aquí otro texto como son varias frases cuando hay un corchete con puntos suspensivos es que se interrumpe el texto y ahí yo paro ahora dice así las cosas falsas del mundo espectáculos estampas de obscenidad Satanás es liberado por un periodo de tiempo y se enciende para los hombres el fuego de la revuelta hijos sed fuertes resistid el asalto del infierno uno ve la cantidad de demonios que hay vendía sueltos porque existe una certeza de que cuantos más pecados hay más demonios salen del infierno como que el demonio consigue permisos de Dios con pecados que se cometen eso lo vio León 13 cuando compuso el exorcismo breve era porque él veía abrirse el infierno y salir un montón de demonios para atentar el mundo y se quedó asustado y dice hay que hacer un exorcismo y se el compuso el exorcismo breve que nosotros lo rezamos todo un montón de gente lo reza evidentemente pero para combatir esa catarata a contrario de demonios que bajan que suben del infierno para la tierra pero ese punto vamos a hablar así crudo una cosa es un pecado que cometa un fiel un laico cualquiera ahora un pecado que comete un consagrado un sacerdote son como que cartas verdes que recibe el demonio y que le va a cobrar a Dios para permitir más demonios y más digamos tentaciones y más las tenemos o me equivoco padre no claro y sabemos que existen misas negras ajá Dios habló en varias apariciones también padre Pío le dijo sobre eso también habló de las misas negras que existen en muchos lugares eso es un foco de atracción de demonios o sea es un imán de demonios después satanismo declarado en cuantos lugares se adora al demonio aquí en San Salvador me contaron que hay una iglesia satánica y está más frecuentada que la iglesia que está al lado que es católica imagínese entonces el satanismo que hay hoy en día eso atrae y dice aquí nuestra señora satanás es liberado por un periodo de tiempo y se enciende para los hombres el fuego de la revuelta hijos sed fuertes resistir resistir al asalto del infierno claro porque es un asalto inmenso de demonios continuamos por favor toda la iglesia sufrirá una terrible prueba para limpiar lo que se ha infiltrado en sus ministros lo que hablábamos antes complicado sacerdotes y fieles serán puestos en un punto de inflexión peligroso en el mundo de perdición que se lanza el asalto por cualquier medio falsas ideologías y falsas teologías cuánto podríamos hablar hay que explicar o sea la gente entiende perfectamente pero la gente que vea inteligente la gente dice nuestro señor el que tenga ojos para ver que vea que tenga oídos para oír que escuche que tenga inteligencia que entienda habrá días de tristeza y luto vea que impresionante impresionante del lado del oriente un pueblo fuerte pero alejado de Dios se va a lanzar va a lanzar un ataque terrible y destruirá las cosas más sagradas y santas el mundo va a ir a otra guerra más despiadada que las anteriores ya había sido la segunda guerra mundial nuestra señora prometió que vendría la segunda y si no se convirtiese vendría otra mucho peor es lo que dice aquí también la virgen de la revelación la ira de satanás ya no se contiene el espíritu de dios esto es fuerte el espíritu de dios se retira de la tierra la iglesia quedará viuda ella va a ser dejada a merced del mundo la salet lo mismo es que es una cosa interesante que los comentaristas dicen que no hay ningún error teológico nada en estas profecías nada no existe nada que uno puede decir no está equivocado porque no se podría decir así eso que dice de que la iglesia quedará viuda claro justamente la iglesia es la esposa mística o el cuerpo místico o sea es como que nuestro señor pero porque se aleja de qué de las misas del mundo de o sea tenemos la certeza de que dios siempre va a acompañar y va a haber un reducto un número grupo un pequeño grupo de fieles que van a ser fieles y de ese grupo de esa iglesia porque la iglesia no muere la iglesia es inmortal es inmortal entonces la iglesia va a permanecer viva en algún lugar o muchos lugares evidentemente pero a nivel mundial va a parecer que la iglesia está viuda o sea que dios se retiró de la iglesia es fuerte muy fuerte no y en los días de hoy usted ve que la iglesia católica para todo un plan que hay para la humanidad entera la iglesia es el mayor enemigo porque la iglesia lo que predica justamente los diez mandamientos de la ley de dios y hoy en día lo que quieren implantar en todas partes es todo lo contrario entonces claro en cierto sentido la iglesia la van a querer reducir a una situación de peligro para la humanidad casi es lo que dice San Agustín que él imagina dos ciudades la ciudad del amor a Dios y la ciudad del amor a sí mismo entonces la iglesia siempre va a predicar una ciudad santa que es los diez mandamientos nadie mata nadie roba y en la iglesia perdón en la ciudad del amor a sí mismo es el reino del demonio exactamente cada uno egoísticamente hace lo que quiere y aquí es fuerte también oye lo decimos o no no padre no sé los sacerdotes eran pisoteados y asesinados esa es la ruta de la cruz junto al despojamiento de la sotana sacerdotal no olvides decir que en la aparición esa primera aparición ella con su mano izquierda le apunta que aparece en ese momento no estaba ahí pero aparece una sotana destrozada sí y una cruz partida y simbolizando y ella dice esa cruz y era realmente era la cruz que cuando él llegó a Roma desde España él entró en casa vio una cruz la partió la destrozó y la tiró a no sé dónde y Nuestra Señora le muestra esa cruz dice tú hiciste esto conmigo conmigo rompiste esa cruz y la sotana porque él atacaba a los sacerdotes pero Nuestra Señora en varios momentos va a hablar sobre la sotana sobre las vestimentas sacerdotales y va a decir unas cosas muy fuertes que no sé si vamos a tener tiempo de contar pero es impresionante aquí termina lo seleccionado del primer mensaje tenemos algunas otras cosas sí padre mejor leamos y vale 15 de agosto de 58 habrá un muy fuerte terremoto que sacudirá todo el mundo no vayan por ahí ni duerman si están en pecado mortal confesar y arrepentirse de haberlo hecho y no hacerlo más el sol se oscurecerá las estrellas caerán pero no se trata sólo de realidad material hay una parte interpretativa y espiritual y será el sol de los soberbios y las estrellas del orgullo de los que caigan fuera de la iglesia católica apostólica y romana no hay salvación amar a todos no significa mantener una actitud sentimental no os despojéis del hábito el vestido evoca es una señal del cielo impresionante el hábito es la ropa de los religiosos creemos que lo que pasó después es que un montón de gente abandonó los hábitos las sotanas en la estación del 58 poco antes de lo que vendría la señora va a avisar sobre todo eso en fin no sé si va no va a desviar pero hace poco leyendo el diario de Santa Faustina también a veces uno abre y lee algunas frases claro misericordia Dios quiere la salvación de todos pero a la Santa él le habla a Santa Faustina de una forma fuertísima sobre los sacerdotes malos también que no cumplen con su ocasión y con su deber y él dice justamente por ser infieles y por los pecados que cometen voy a permitir que los conventos sean destruidos y que ellos sean asesinados lo que dice aquí muy relacionado con esto impresionante que impresionante bueno padre pero algo más así para cerrar con algo de esperanza porque a ver bueno esto aquí todavía no es esperanza pero me parece importante mencionarlo pero me refiero a esperanza porque uno lee esto después vamos a terminar con esperanza porque si no apocalipsis total claro que es el problema de muchas otras cosas que enfocan solo lo trágico y no dan la esperanza y que es el final y que ya hay que ser como nuestra señora en Fátima ella avisó de toda la gravedad de los pecados de la situación mundial y dio la esperanza al final por fin mi inmaculado corazón triunfará si rezas el rosario tendréis paz si y es que es una forma también de o sea hay que mostrar el cuadro negro de la realidad que estamos viviendo no podemos ser ciegos porque mucha gente vive anestesiada y piensa que no lo que está pasando es normal y bueno pues es una es un ciclo que estamos viviendo no o sea los pecados y las ofensas que se cometen son cada vez peores y nosotros no podemos estar habituados a eso a vivir en una situación de pecado bueno voy me confieso pero vuelvo a pecar y me confieso no uno tiene que tomar una decisión de un cambio radical de vida y ser fiel a los mandatos de nuestro señor si no no pasa a ser un relativista si y hacer parte pues de de una iglesia que no es no es completamente como nuestro señor no es la iglesia de Cristo exactamente bueno hay un montón de cosas termino con esta frase aquí y después si me permite solo contar rápidamente el mirar del sol que me parece impresionante 12 de marzo de 83 la virgen de la revelación dice a cornaquiola el peligro está a la puerta una guerra nuclear si no se hace lo que yo digo perdón el peligro está a la puerta punto una guerra nuclear si no se hace lo que yo digo es inevitable hablo a todos la guerra atómica está lista los hombres sin conciencia amenazan usarla y el peligro está siempre más cerca de lo que se cree hoy he sufrido mucho en un sueño dice cornaquiola era tiempo de guerra y los extranjeros invadían un país que no lo vamos a mencionar aquí una cuestión ética pero es impresionante lo que lo que viene que Dios nos ayude exactamente y el milagro del sol fue Nuestra Señora ya había avisado a cornaquiola que para testimoniar y dar testimonio de que esas apariciones son verdaderas le dijo en el aniversario de las apariciones de la primera vez 12 de abril de 47 en 1980 creo que es 80 Nuestra Señora le había avisado meses antes a cornaquiola que iría a hacer un milagro impresionante ya había culto allá había una iglesia él había fundado una asociación llamada Arditi curiosamente se llamaba Arditi Arditi y espera déjame encontrar aquí y la Virgen avisó que iría a hacer un milagro impresionante y aquí tengo yo el 12 de abril del 80 sábado de la semana de Pascua exactamente a las 6 de la tarde comenzó una misa concelebrada por muchos sacerdotes en la gruta no sé si usted quiere contar no no bueno aquí lo vamos a eran 3000 personas que conmemoraban la aparición de la Virgen el día 12 de abril del 47 entonces había 3000 personas reunidas el vidente Bruno cornaquiola ya había anunciado según le había manifestado la Virgen el 7 de noviembre del 79 un año antes que en esa misa iba a suceder algo extraordinario efectivamente al momento de la consagración de pronto se hizo posible mirar al sol de frente algo que es un fenómeno que es imposible mirar al sol solo las águilas Pietro Santiangelo capellán de la PIA asociación fundada por Bruno relata los fenómenos prodigiosos que a continuación vio toda la multitud esto que vamos a leer acá lo vio todo el mundo que estaba ahí 3000 personas 3000 personas el sol se levantó hasta el cenit dando vueltas alrededor de su propio eje y despidiendo rayos de todos los colores hacia todas partes todo el mundo quedó asustado unos lloraban otros gritaban otros suplicaban en voz alta a la Virgen muy similar a lo que pasó en Fátima otro aspecto maravilloso fue la imagen de la Virgen que se puso en el momento de la consagración de color rojo intenso despidiendo rayos que atravesaban el techo de la gruta para unirse con los rayos que procedían del sol que espectáculo esto se unieron los rayos que salían de Nuestra Señora con el sol y ella en color rojo intenso fue un espectáculo grandioso jamás visto e inolvidable y no duró unos segundos sino media hora hasta el final de la misa y es bonito que haya sucedido durante la misa durante la consagración todos vieron lo mismo en el disco del sol cuya vista no hacía daño a los ojos empezaron a formarse símbolos bien definidos primero una M que después fue transformándose en un corazón super bonito esto y a continuación en una hostia grande en cuya superficie se formaron las siglas de la Eucaristía JHS después de la misa los fenómenos del sol fueron desapareciendo y aquel volvió a su lugar ya en el horizonte la luz de la Virgen duró toda la noche o sea lo del sol paró hasta el final de la misa pero la Virgen continuó por lo menos una cierta luz qué impresionante bueno padre no sé si el 12 de abril de 82 dos años después como que Nuestra Señora no satisfecha con que la gente todavía no quería lo suficiente va a hacer otro mirar del sol también pero es similar algún otro detalle que cambia pero hubo dos miraros del sol y con eso bueno podemos concluir que para porque ya está súper largo realmente pero más que un mensaje trágico yo creo que tenemos que llenarnos de esperanza porque lo mismo que sucedió con Bruno Cornacchiola que era un hombre que estaba camino del infierno un hombre que hubiese hecho una barbaridad hubiese matado un papa Nuestra Señora está misericordiosa que aunque violentamente pero ella sale al encuentro de ese hombre lo convierte de una forma tumbativa como dijimos y ese hombre que era antes un traidor una persona camino del infierno un asesino en potencia que iría a matar a alguien él se convierte pues si es un santo la iglesia lo va a juzgar pero por lo menos una persona que vea a Nuestra Señora recibe 60 apariciones una persona que hace 7000 conferencias para testimoniar sobre ese milagro que la Virgen hizo en su alma ahora si Nuestra Señora hizo eso con él lo puede hacer con cualquier persona cuando grabamos el podcast sobre defendamos a la Virgen que muchos protestantes atacan a la Virgen lo que tenemos es pena de ellos ¿por qué? porque la Virgen quiere salvarlos quiere salvarlos a todos la Virgen querría salvar a la humanidad entera pero la gente no quiere entonces tenemos que llenarnos de confianza de que Nuestra Señora con nosotros pueda hacer cualquier cosa y recordemos también al igual que cuando fue el diluvio a veces Dios manda esos castigos manda las advertencias para que la gente se convierta por las buenas pero a veces durante los castigos es que se dan las mayores conversiones y mucha gente ya con el agua al cuello en el diluvio se dio cuenta de que habían dado mal se convirtió y probablemente se salvó si no hubiese venido ese diluvio esa gente estaban en el infierno y no pensaban pero murieron pero es que la peor muerte no es la muerte del cuerpo es la muerte del alma es condenarse la vida eterna en el infierno exactamente así que bueno esto nos tiene que llenar como usted dice padre de esperanza de seriedad y de esperanza exactamente de seriedad por lo que viene por la situación mundial no cubrir nuestros ojos con ningún velo a lo que estamos viendo abrir los ojos claramente rezar por la situación mundial y llenarnos de esperanza de que Nuestra Señora como dijo en Fátima su inmaculado corazón triunfaría y el reino de María llegaría y que ella iba a aplastar la cabeza de la serpiente exactamente todo esto que vemos en el mundo hoy en día es obra del demonio y el uso de que va a reinar en esta humanidad no cuando Dios dice basta se acabó y Dios va a vencer Nuestra Señora por medio de Nuestra Señora en este mundo así como lo prometió en Fátima padre claro que sí padre le agradezco mucho yo no sé si bueno dejen en los comentarios que les pareció pues el mensaje si de repente profundizar un poco más más adelante pero como decíamos para buen entendedor pocas palabras lastimosamente pues el tiempo es corto y a veces nos cuesta un poco expresarnos como nos gustaría pero yo creo pues con lo que se ha transmitido ya para tener una clara idea de lo que va el mensaje padre una bendición para terminar muchísimo gusto el Señor esté con ustedes y con tu espíritu por intermedio de la Virgen de la Revelación y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y esa bendición permanezca para siempre Amén Salve María 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 Salve María